Buenas tardes compañeros soy Edgardo Escorpión Muñoz y les traigo un pequeño aviso, como algunos de ustedes saben yo hice un fanfic llamado La Guerra de los Youtuberos, me pidieron que continuara la historia, bueno, lo he estado pensando por un tiempo y decidí que le haré un reinicio a la serie con mejor argumentación y un mejor desarrollo, así que los que quieran participar en este reinicio escriban en los comentarios que quieren participar y el nombre del avatar que usarán en la historia. Gracias por ver el video.